Aplausos 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 Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo, sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el destino colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos se quedían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Gracias, gracias Gracias